y aquí estamos en un nuevo vídeo de megaman x este sí que sí este sí que el final finalísimo vamos a darle me encantó este juego me sacó canas verdes a ver si nos damos tanta pena con el vídeo pasado vale vale nada que oye ese bot ese ese torero ese loco me casi me saca de quicio era imposible matarlo me pegaba mucho a ver vamos a ver no me caí al tiro igual tiene para los límites de control como les dije no puedo ocupar los gatillos y los botones por lo cual si hago esas dos cosas no salto así que igual vamos joya me encanta el poder que me dio cero espero que no haya muerto sería bueno eso sería aparte de repilante sería sería raro si lo hemos visto en mil juegos así que no me preocupo vale muerde maldito hay una vida una vida buenísima está ahora sí muerde vale que no desparará el futuro ni idea a ver a ver a ver toma ya llegamos al bosu que ecuático que rapidingo que rapidongo quien será en esta ocasión el doctor más que ligero a no casi el pingüino estamos enfrentando a todos los voces de nuevo me estás jodiendo este tipo en con qué poder era los misiles no es que los misiles están rotas hay que decirlo con los misiles pudimos haber matado al torero pero pero cómo se mató no lo teníamos ni uno porque tuvimos que usarlo para subirles a ese desquiciado nivel vale y que está maldito pingüino maldito skipper maldito maldito kovácki vale buena nota de aquí maldito mis hilangos mis hilazos limpio vale cuidad vale vale cuesta uy uy esquivé uno pero no esquivé otro cuidado tampoco le quitó tanto hay algunos que no nos ha liguido buenísima se me acabaron eh el fuego el fuego el fuego el fuego el fuego le debe hacer algo buenísima les dije jejejeje pero que no me gusta ocupar mucho el fuego porque es muy corta distancia buenísima se quemó en el averno uy cuidado buenarda uy uy no me congelo cuida 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 vale no es genial igual jugarlo con este controlcito no es de los mejores pero salva vale vale espero que no se escuche mucho el sonido de los teclados no vamos a esperar que se vaya eso lo estamos haciendo la primera pero es que es que que esta que esta no le vamos a hacer la primera me esta jodiendo buenísima buenísima la matamos a la segunda hermoso y ocupando el poder del fuego que nunca lo ocupamos morite boludo ahora viene mas supongo guay que asqueroso tenemos poca vida vamos a ir con este lo bueno de este que me hace invulnerable ven que me vuelvo de colores buena que esta por lo menos me hace daño al robot y no a mi muerete maldito buenísima dejen mi vida por favor estoy jodido jodido es poco jodido buenísima un poquito de vida no jodido es poquito aquí estoy bien jodido bueno no hay nada uno menos estoy farmeando vida jaja que esta va a explotar eso bueno una que esta nooo me esta jodiendo con un masasun vale vale ahora si masasun la que esta buena 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 vamos vamos muerete muerete son como estos monitos que se golpean y despues la cabeza salia volando buena buena muertisimo es que son esas cositas que vuelan las que molestan no se como pegarle buena vale que esta no no voy a explotar que esta uno de aqui me voy nos vimos me queria me queria hacer verguiño ese maldito me la pelon creta ay como odio esas cuestiones que se ganan ahi subamos rapidito es que muero vale a ver si me da algo de vida este mono buenisima lo que necesitaba vida man me viene como anillo el dedo y aqui como llevo ya saltando supongo buenisima hace rato que no encuentro un poder oculto por ahi capaz que no hay mas oh el aguila cocoo con el fuego lo mataremos supuestamente si una aguila buena dos con el fuego ya uy ya esta buenisima vamos bueno verdad vamos a cambiarlo a ver cual le hace mas daño uy eso ah de veras de veras estoy olvidado nada pero vamos con los clásicos misiles donde estan que los misiles estan rotos disparan mucho y hacen harto daño que esta es que eso es lo que lo que me pueden matar es son sus son sus bichos que lanza vamos muertete voy a poner congelación de tu amigo cuidado que viene la aguila cocoo ahhh que esta buena vamos joya cuidado un golpe a mi me mata ujuu uy de donde salen estos clones bueno son robots donde debería tener muchas copias buen hay quienes vamos vamos nooo me mando un vuelo buen aguila de lo a ver no vamos este le quita harto buen buenisima ah ya con este ya lo hicimos bueno el primero era para entretener jajaja pero el combate era para para hacer el espectáculo vamos que los matamos ya ah maldito aguila cocoo maldita aguila cocoo cresta cresta me esta dando todo nooo me esta dando todo cresta 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 uno me mata cuidado cuidado voy a tener que hacer todo esto todo roto buena buena cuidado buenisima cuidado 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 vamos vamos no me va a tocar maldito oiguito aguilucho cuidado aguila de los cojones ahhh buena buena ahí viene ahí viene muérete muérete que esta buenisima lo matamos aguilucho maldito jote matamos al jote gente hoy seguimos esto sigue dios santo sigue el sufrimiento vamos vamos para allá vale cae arriba no puedo llegar arriba buena que esta dos voces ya ahhh ahhh que esta buena buenisima uy casi me muero estoy haciendo esto estoy haciendo esto para recuperar un poco de vida pero pero parece que no van a dar mucho a ver a ver misiles ahhh matalo buena buena necesito un poco de vida gente uy buenisima ah buena arda me esta dando pues de a poquito pero me da algo por lo menos matalo buenisima ya nos vamos a la nos vamos a la verga ven maldito ahora si creta va aqui en vez de subir vamos vamos creta, creta, cuidado donde esta el el otro, el otro creta uju creta madre igual no va por lo menos ya no tengo mas vida por lo menos a ver donde estan los misiles aqui estan no pdm donde esta el otro aqui esta creta oh buenisima me había olvidado esa habilidad muy buena a ver a ver ahi esta perfecto para el misil buenisima buenisima los misiles son mis favoritos tan rotisimos que no tienes que apuntar tienes que disparar no mas por eso lo encuentro tan bueno dispara no mas y ya hiciste la pega no no pero como llevo ya que esta bueno no se les venga que cuando cuando hay horto objetivo se pone medio loco pero nada es perfecto en esta vida vamos a darle uy se hizo bajito buena no hay pequé el otro bueno no importa con cual vamos a ir misiles de toda la vida esperemos que no sea un boss raro ni muy difícil a ver a ver que que hay por aca ah de ver que estamos en la etapa final bueno capaz que el ultimo o no ah no el mandril ay cresta y que era pensé que era educaracion me mori de una chale ya le regue ahora si matemos al mandril vamos a darle en su madre que raro esta bueno se volvio gigante vamos esta como un ojo de vidrio aaaah no 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 maldito me pega la letra por su madre buena cuidado nooo me moria veo el piso de nuevo vale vale buenisima buena creo que le encontré ritmo vale vale el que el ojo azul es el que jode mas porque te va a buscar we buena buenisima ya esta buenisima rompimos un ojo ween le pega galeta el azul no 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 el azul el verde vamos vamos no 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 buenisima vamos 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 me quedan tres si bueno me quedan poquito no vamos vamos ahora si te mato maldito mandril mandril laco muerte eh le pega galeta el verde bueno buenisima ahí me fue un verde buena bajamos y le pegamos vamos vamos buenisima le pegamos en todos los ojos te vamos a dar conjuntivito amigo mio muerete buenisima un ojo menos un ojo menos y pa casa buena cuidado buenisima tenes cuidado con ese vamos con la nariz bueno buena buenisima aquí vamos falta poquito muerete buenisima se quedó sin ojitos buenisima lo destruimos pero puro rayo lancer boludo buenisima nos matamos y esto sigue todavía no sacaba este grandioso juego increíble estoy diciendo todos los videos que sacaba acá y nunca sacaba que increíble que grato grato juegazo y nada gente espero que les haya gustado este video y si así déjenme un like que lo vean un like enorme del porte de x y si no están suscritos por favor suscríbanse que se me daría muchísimo a veces que tengo un instagram con los clips de mi canal si quieren echarle un ojo está en la descripción y nada más gente nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima hasta la próxima